Ay compadre, este video en especial para esos cubanos que dicen que en Cuba no se pasa hambre Una persona, un adulto mayor retirado, que su chequera no pasa de 1.500 pesos Vamos a regalarle dinero, vamos a ponerle su chequera en 2.000 pesos Que muy pocos ganan 2.000 pesos en su chequera Tiene que comprar una libra de carne de puerco A ver, dígame hermano, que más come Porque lo único que tiene que hacer es comprarse la libra de carne de puerco Un cartón de huevo vale 3.000 pesos, dos veces tu chequera Y todavía hay personas, hay cubanos que se llenan la boca O tienen la valentía de decir que en Cuba no pasa hambre Déjame decirte algo hermano En Cuba, hoy por hoy, 20, 24 Hay personas muriéndose de hambre Si hay un país en toda Latinoamérica Que más hambre está pasando su ciudadano Es en Cuba No se engañen más Cuba hoy por hoy es el país más pobre Y más ambiente miserable de toda Latinoamérica No se engañen más No se engañen más No se engañen más